¡Adornos para el mundo! ¡Eres grande, Rayito! ¡A la mitad de lo que podría ser un histórico día para las carreras! ¡Oh, mis revoluciones están altas ya! La carrera final de la temporada y el triunfador Darrell ganará el título del año y la Copa Pistón. ¡Es una última Copa Pistón! Y como siempre, en el segundo puesto encontramos... ¡El Rey! Pero lo último que esperaba era... ¡Al Rayo McQueen! ¡Ganar la Copa Pistón y el patrocinio de DinoCo! ¡La leyenda, el perseguidor y el novato! ¿Cómo les va, mis amigos coleccionistas? Yo soy Rudy Power, de De Toro Un Poco Coleccionables, cazando para ustedes aquí desde Guadalajara, Jalisco, México. Yo les vengo a presentar mi colección de Cars y mi colección de Chase de Cars. Pero primero vamos a empezar con unos que son unas combis. Que ya yo pienso que muchos de ustedes ya también las cazaron, estas combis de Cars. Y este es el Fillmore. Empezando por la combi del amor. Este de Fillmore en los pits. Que va con sus aceititos. Aceititos. Ahí está. Este es el Mate. Que viene todo viejito, todo así. Y ahorita les voy a presentar otro Mate. Que a ver si lo tienen ustedes. Vamos a hacerlos para acá. Estos que ya presenté. Y también este. Que también me gustó. Está muy bonito el color. Estos que son más viejitos. Es el Sheriff. Ahí está. El Sheriff. Y les iba a decir este. Para mi amigo sin blister. Les voy a presentar. Les digo ahorita los Chase. Aquí está el otro. Este es el. El Dodge Hudson. Nomás los detalles de estos carros. Y el. Que es un Impala. Ojos de gato. Mira una plaquita. Vean como tiene el colorcito. Y se me fue. Un Chase. Que venía. No sé si. Es un Cadillac. Que viene. Con la bandera. Como la de los. Duques de Hazard. Ese es un Chase también. Ese sí. No lo pude cazar. Pero al rato sale. Y aquí vienen. Y en los Chase. Como pueden ver. Este. Este es el colorcito que tiene. Pero vean el color. El metálico. Que se puede ver. Muchos me dicen que este no es Chase. Pero yo pienso que sí. Por la tarjeta. Este no trae el signo de interrogación. Trae el signo de interrogación. Los otros ya lo traen atrás. Los nuevos. Aquí el signo de interrogación. Pero vean. Este. Mate. Que diga. Perdón. Este. Rayo McQueen. El mate da yo. Pero vean. Como. 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 Tiene el colorcito. Como tiene el colorcito. Y vean. Este. Este mate restaurado. Que estaba viendo al mate. Y por eso dije el mate. Mate restaurado. A ver si ustedes lo tienen. Color azulito. Aquí está el mate. Nuevo. Y restaurado. Vean nomás. Esta camionetita. Me gusta un montón. Viene este. Que este sí es un Chase. ¿Por qué? Porque veanlo. En la tarjeta. Es verde. Y aquí es color cromo. Pero con un montón de tampitos. Vean. Estos son los Chase. Vean nomás. Qué chulada. De carros. Este es otro Chase. Ya les digo. Y en aquí viene el signo de interrogación. Y ya los nuevos. Y me hace que viene atrás. Viene un nuevo de carreras. Que es un Chase. Que viene aquí. Signo de interrogación. Es uno de carreras. Vean nomás. Los tampitos. Binocco. Y en otra cajita. Me salió otro Chase. Del mismo. Este es el signo de interrogación. Aquí está. Metallic. Dice Weathers. Metallic Curl Weathers. Ahí está. Y también este. Este también me dicen que no es Chase. Pero yo pienso que sí. Porque en la tarjetita no viene metálico. Y este sí. Viene con mi gorilla. Y este es Rayo McQueen. De paseo. Listo. Uno más. Como brillo. Y esos son los Chase que tengo. Y estos son los que voy juntando. Y también este. Que salieron muy pocos. Estos con suspensión. Miren. Aquí vienen todos los que venían. Pero este venía con suspensión. Y los vi muy pocos. Estos carritos de Cars. Con suspensión. Ya no hay. Ya no los he visto. Ya he visto otros que me traje. Después se los enseño de Cars. Los voy a buscar. Ahí los tengo. Es que voy comprando. Y los voy echando en la caja. Y luego. Ya no me acuerdo en cuál caja los tengo. Pero después se los muestro. Los otros de Cars que he comprado. No me ha salido ya ningún Chase. Anda el Chase ese que les digo. De carreras. Un carro de carreras. En color rojo. Está muy bonito. Y luego también se me fue un Porsche. El que les digo. Que trae la bandera de los Duques de Hazard. La confederada. También se me fue. Está muy bonito en azul. Con la bandera confederada. Está precioso. Es un Cadillac. Ese carro está más o menos grandecito. Ya les digo. Pero ahí voy poco a poquito. También con mi colección de Cars. Y de mi Chase. Y eso es para mi amigo. El de Sin Blisters. Y así. Igual videos que yo. Y eso es todo amigos. Un saludote a mi amigo. Y nos vemos en la próxima cacería. Voy a hacer un otro video. Perdón. Otro video. De donde voy a deslisterar los carros que cacé. Unos que me traje dobles. De la cacería que hice. Para ponerlos en mi coleccionador. Y acuérdense de suscribirse. Dejarme un like. Activar la campanita de notificaciones amigos. Y acuérdense. Todos somos Power. En la cacería. Bye bye.